BOLUDO GANÉ PERO EL CÉSPED ESTUVO MALÍSIMO, SI NO GOLEABA MÁS. No pe ni causa, ninguno de los dos se pudo llevar el triunfo hoy. Nos fuere bien hoy ambos, nos vamos con puntos, ¿cachai? Pensé que éramos patas, si somos casi iguales. Pucha la weá, esto no pinta bien para mí, hoy no sume nada y solo tengo un punto. A vos sí me da gusto ganarte, aunque tu portero me la complicó un poco. Aún teniendo varios desaciertos me fue re bien boludo. Ni un gol pude marcar y ya estoy eliminado. Nopo, esta weá se terminó para mí, por no poder ganar hoy. Panita me fue difícil aguantar con un jugador menos. Con la estrategia correcta logré remontarte mijo, jajaja. ¿Qué onda hermano? ¿Ya extrañabas que te gane, o qué? Me ganaste por poco, quizá con nosotros me vaya mejor. No hay nada más chévere que ganar mis primeros tres puntos. Hermano, me superaste hoy, no es que te rayes así. Pensaste que me ganarías pero no fue así, llora pues ahora jajaja. Híjole carnal, ni en pedo pensé que terminaríamos así. Hasta el último momento luché para romper el empate, pero no lo logré. Ni modo panita, como no me ganaste yo seré quien clasifique. De todos modos ya estaba eliminado desde la jornada pasada. Mijo, ahora soy líder de grupo y con puntaje perfecto. No fue pariente, no sean tan malos conmigo. Clavé la garra charrúa desde un inicio, no te lo esperabas no. Aunque perdí, creo que como rival estuve a tu altura. Esto estuvo más fácil de lo que hubiera esperado gringo. Mi amigo me sorprendió, tiens merecido el triunfo. Lo bueno de jugar con vos es que seguro gano, punto jajaja. Sigue sin irme bien, ya sumo una segunda derrota y esta vez me golearon. No esperaba que mi participación en esta Copa Terminaria 10 pronto. Gané al anfitrión y además lo eliminé. La garra charrúa está imparable jajaja. Lo bueno es que metí un gol. Lo malo es que igual perdí. Me costó más de lo esperado pero aseguré irme a cuartos jajaja. Usted jugó bien pero no lo suficiente para ganarme. Perdí a 2 a 0. Por lo menos desconté un gol. No me la creo que haya terminado mi primer partido empatado. Creí difícil ganar puntos contra ti pero lo hice jajaja. Después del primer gol me fue más fácil dominar el partido. Resistí lo más que pude pero no hubo forma de evitar perder hoy. Necesitaba ganar siquiera un punto y no perder así. Tú más que nadie sabes que no doy a nadie la oportunidad de ganarme. Un segundo empate. Mi idea es de segundo en el grupo. No me la creo. Para si usted ya no es el mismo de antes. Por mí está bien jajaja. Los ticos no podíamos irnos de aquí sin ganar aunque una vez jajaja. Qué gran fracaso. Bueno igual ambos estamos fuera de la Copa. Qué susto empatar a último rato. Menos mal en los penales estuve mejor que vos. No pues. Como que hoy no fue mi día para patear penales. Aguanté como sea con un jugador menos y en penales aseguré la clasificación. No es posible que este sea mi fin. No fui la mejor copa para mí. Qué pesar hermano. Esta vaina se pudrió en los penales. Yo estoy feliz. Me metí entre los cuatro mejores de la Copa jajaja. Qué berraco soy. Me faltaba una goleada de estas para subir aún más mi moral. Tremenda humillación. No me esperaba que esto pasara en estas instancias. Otra vez te gané por 2 a 0 jajaja. Ahora vuelvo a la final. Bueno my friend. La suerte de nuevo no estuvo de mi leido. Nene me la recomplicaste. Estoy recaliente por no lograr ni empatar. Me puse abusado y anoté un gol. Ahora me voy para la final jajaja. Menos mal logré salvar el partido y el tercer puesto aunque sea por penales. Bueno boludo. Lo logré. Soy campeón una vez más jajaja. Que guayao tan berraco. No solo perdí un partido sino la Copa. Dos querés más eso ya. Muchísimas más jajaja. No solo perdí un partido. No solo perdí un partido. No solo perdí un partido. No solo perdí un partido así. Gracias por ver el video.